Lalo Mora Lalo Mora Bendice su suelo Su sol y su mar Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente A cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Dios mío, sé que desde el cielo Mueve las flaglas morenas Que junto con nuestras madres mexicanas Llora por todos los destrozos que hay en el país No te pido castigo para la gente que logra el momento Solo te pido que hablan de sus corazones Y por favor, pon tus ojos en cada amanecer Ilumina el Señor A México Bendice su suelo Su sol y su mar Sus pequeños pueblos Sus pequeños pueblos Sus grandes ciudades Bendice su gente A cada instante A su presidente A su presidente Y a sus gobernantes Bendice su gente Bendice su gente Bendice su gente